Pues ya les hemos dado, ¿verdad?, cumplida cuenta sobre el bochorno que los españoles de bien tenemos ante la fuga de un gachó que llega a España, da un mitin delante de ya no sé, son 2.000 o 4.000 parroquianos, estarían pagados, no sé, y se tiene la cara dura de decir que no lo hemos pillado, que se nos ha escapado otra vez. La verdad es que con Benigas y ayer también con César Blanco, la verdad es que nos granjeamos unas buenas risas a la cuenta de ese dron que en lugar de enfocar donde tenía que enfocar, oigan, que estaba hacia el parque de la Ciudadela. No sé, pero es que lo del dron es... porque el dron, el sentido del dron, el único sentido del dron era seguir a Puigdemont. No era para mirar el paisaje, ni mirar si había tumultos, no, el objetivo del dron era no perder de vista a Puigdemont. Se puso un dron para seguirle a él. Como todo el mundo sabe, un dron que se pone para seguir a alguien, lo normal es que cuando el señor se va detrás del escenario, deje de mirarle. Y el objetivo de Sánchez era permitir esta obra de teatro tan ridícula para que ella no tuviera problemas en vestidura. Pero esto tenía que ver con el programa de ayer. Ahí ya dimos nosotros cumplida información y todo tipo de datos sobre ese informe. Por cierto, que tenemos el informe de los Mossos de Escuadra, buenas horas, mangas verdes, que diría aquel, donde efectivamente se reconoce una cadena de errores por los que efectivamente hicieron que no se pudiera enganchar al individuo. Bueno, pues miren, noticia de hoy. El presidente del parlament impidió a los Mossos buscar a Puigdemont en el interior del edificio. ¿Qué? ¿Cómo se les queda el cuerpo? Eso va a ir al juez también, ¿no? Porque ese señor tiene que ir, si esto es así, tendrá que tomar cartas en el asunto. Tampoco podía entrar. Yo te aseguro, María José, que si yo con cinco policías me ponen a buscar a ese señor, os aseguro que no se escapa, aunque haya tres mil con sombreros y haya cinco mil con caretas. Y los otros cuatro. No, no, te quiero decir, te pongo el ejemplo para lo que te estoy diciendo al respecto de lo que hay. Me hace mucha gracia que el señor jefe de los Mossos saliera a decir una fase semafórica cuando Nacho en una persecución se conoce en su vida profesional, porque nunca paramos en un semáforo cuando damos una persecución. Es decir, llevamos la lanza de estello, llevamos la sirena y, evidentemente, simplemente entre los cruces tenemos prudencia, pero no paramos en un semáforo en rojo, como dijo el señor. Luego dijo que le engañaron con los sombreros de paja porque es vergonzoso, vergonzoso que ese señor no haya sido cesado al decidente, aunque le va a venir bien porque van a poner al final a trapero y parece que van a quitar a ese señor de en medio. Pero si veis... Pero seguro que se jubila muy bien. El estudio gestual, yo hablo con los compañeros que se dedican a estas cosas, decían que estaba súper nervioso, que sabía que estaba mintiendo y que tenía claro que no estaba diciendo verdad, porque incluso, veis, los micrófonos salían ahí, se agarraron los micrófonos un momento, como para que no se cayesen, es como para su frustración soltarla con los micrófonos y al final llegó a lo que llevo. Sí que es verdad que el día anterior, fíjate, María José me dijeron, gente que estaba infiltrada en el ESO, que iba a entrar al Congreso, que iba a entrar al Parlamento catalán. Unos túneles que hay es proceso tal y cual, yo dudé del hecho, por si recordáis, cuando intentaron asaltar el Congreso, el señor presidente de la Generalitat en algún momento salió en el helicóptero de la terraza del... Lo recordamos. No salió por los túneles famosos en los cuales iba a entrar. Por tanto, no sé si entró, no entró o no le dejó comparecer. Porque evidentemente, si hubiera estado dentro, hay policía dentro, hay mosos dentro del Congreso, del Parlamento, por tanto, alguien debería haberle visto y alguien debería haberle, por lo menos detenido, que es su obligación, porque recordad a los espectadores que tenemos obligación de perseguir el delito y todo el mundo desconocido, que tiene una orden nacional, no internacional, nacional, de detención, y por tanto, en cuanto piso en suelo español, había que detenerle. Sí que te diré, que me ha hecho muchas gracias igualmente, que el señor Marlaska dirá las predicciones que dio aludiendo, o Bolaños, en el cual, pues, el batiburrillo, no teníamos funciones, no pidieron ayuda, no tal y cual, pero al final, cualquier policía, como tenemos allí, no tenemos competencia en seguridad ciudadana, pero repito, cualquier policía, guardia civil, e incluso gente del CNI, e incluso cualquier ciudadano a pie que le vio, tenía, los ciudadanos pueden detenerlo, llamando a la Fuerza de Seguridad, y nosotros tenemos obligación de detenerlo y ponerlo en función judicial. Por tanto, el paripé es una ridiculez. Ahora, el titular que dice, como tú bien dices, dice que no permitió entrar a buscar, pero si estaba fuera, si dio un meeting, si se paseó por las calles y se fue en un coche, y me están contando que no son capaces de parar un coche en el cual está rodeado de gente y la velocidad para salir de aquella zona era 0,2. Mira, yo no sé quién es responsable, si iba a decir Marlaska, Marlaski o Marlasco, o quien corresponda. O Marlasco, podemos declinar todo lo que quieras. Marlasco, Marlasco también. No sé quién es responsable, o quién fue afín, o dónde vino la orden, o quién no hizo lo que tenía que hacer. Pero que un mocho no sea capaz de hacer lo que tiene que hacer por tener afinidad ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!